Abogado en Puebla y abogadoenpuebla.co presenta Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala en México. Consolidación del Foro Ciudadano Condominal. En entrevista con el CEO Jorge Inglés Consultor Certificado en Organización Vecinal para Unidades Habitacionales, Régimen de Propiedad en Condominio, manifestó que el trabajo en equipo, y la cooperación perseverante de todos los comités de administración que integran el Foro Ciudadano Condominal, celebraron su segunda sesión general, en donde sostuvieron una cónclave de trabajo significativa con seguridad pública del Honorable Ayuntamiento de Huejotzingo, donde se enaltecieron acuerdos para el bienestar y tranquilidad de todas las familias, así como de los hogares de quienes habitan en condominios y fraccionamientos. Enfatizando, que entre esos acuerdos, se robustecen recorridos, así como solicitudes a través de llamados telefónicas en caso de emergencia, indicando, que darán prosecución a otros puntos relevantes sobre prevención del delito, y otros más señalados dentro del pedimento signado por todos los integrantes del Foro. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. Más información de www.mexg.org. Más información de www.mexg.org. Más información de www.mexg.org.